Los chicos tienen muchas ratitas, no es difícil que te resistan Los chicos quieren ir, los chicos quieren ir Estoy refinando, estoy pa' canciones, siempre colgados de las canciones Los chicos quieren ir, los chicos quieren ir No me digas que no vas a pensar, no me digas que no vas a pensar Los chicos quieren guitarra rienta 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 Los chicos quieren mitad racista, se hace difícil que te resquita Los chicos quieren ir, los chicos quieren ir Quiero espejismo sobre la ruta, haciendo dedo hasta la arena Los chicos quieren ir, los chicos quieren ir No me digas que no vas a pensar, no me digas que no vas a pensar Los chicos tienen guitarra racista 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 Los chicos tienen guitarra racista